SOS Beard es el proyecto que busca impulsar en el país José Kamen, un experto en aves quien por más de 44 años se ha dedicado a rescatar, cuidar y enseñar una crianza responsable de las aves en general. Gracias a las personas que llegan a la periquera nosotros podemos alimentar a estos pajaritos, tomar unas 3 o 4 horas, salir de nuestro trabajo y luego ir a buscar gusanitos y de eso nos vamos manteniendo porque tenemos que cerrar la tienda a veces para buscar gusanitos. Estamos formando una ONG que yo creo que ya estamos dando vueltas para eso, ya estamos formando la directiva y ya tenemos muchos miembros, entonces eso estamos haciendo ahorita. Entonces invitamos a las personas que se acerquen a la periquera y que vengan a darnos una firma para que sean miembros de la ONG que nosotros queremos formar. Si encuentran un pajarito que no hayan que hacer con él, tráiganlo a la periquera y nosotros lo vamos a criar y luego lo vamos a dejar libre. Son pocas las personas que conocen de su labor altruista, por ello es que decidieron emprender este proyecto junto a su esposa y darlo a conocer para que más personas se involucren y sean parte de esta obra de amor por las aves que más lo necesitan. El toro bosque hemos venido a liberar ahora, una señora nos llamó de aquí a la finca Las Asturias, que lo habían encontrado en su jardín, golpeadito, no podía volar. Entonces inmediatamente nosotros venimos a recogerlo en una cajita, lo tenían, así lo íbamos en la cajita y vimos que como que había, nos dijo la señora, que había pegado una puerta de vidrio. Se había golpeado la cabecita, entonces estaba bien desorientado, le dimos un poquito de analgésico y luego comida y al día siguiente ya había mejorado. Y así poco a poco hemos ido dándole de comer y solo le damos analgésico para el dolor porque se ve que el animal tiene dolor cuando cierra sus ojitos. Pero me siento contento de haber hecho eso porque el animalito pues ya está bien, nada más que como digo me da lástima dejarlo libre porque son bien bonitos. Quisiera quedarme con él pero no se puede, es un animal silvestre y debe estar en la vida silvestre, no en cautiverio. En la periquera, lugar donde trabajan estos esposos, se llevan a las aves que han sido rescatadas. Aquí se realiza un chequeo especial para determinar su estado de salud, dependiendo de la gravedad quedan internadas y posterior a su recuperación son dejadas en libertad. Sí, lo primero que hacemos es ver si tienen comidita, porque a veces se caen de los nidos quizás 3, 4 horas y no tienen nada y quizás por eso ellos están débiles. Entonces vemos primero si tienen comidita, si no inmediatamente es lo primero que vamos a hacer es desalimentarlos. Después vamos a revisarles las alitas a ver si no están quebraditas, extendemos las alitas, las dejamos ir y si una queda estiradita entonces quiere decir que está quebradita. Entonces eso le vamos a dar diferentes cuidos. La otra a ver si que no tengan una infección en los ojos, a veces vienen con infecciones en los ojos por la lluvia o porque otro animalito les pica en los ojitos. Entonces se les infecta a ver si no trae eso para tratarlo diferente también. Bien, y la otra las patitas, flexionarles las patitas para ver si no están quebraditas. Si no están quebraditas pues ya pasan algunas abritas donde los vamos a estar alimentando hasta que vemos nosotros que ya pueden volar. Entonces vamos a ir a buscar un lugar donde dejarlos libres y así hacemos con ellos. Esos son los primeros que nosotros hacemos. El sueño de los esposos Kamen es poder legalizar este proyecto para convertirse en la primera organización en velar por el bienestar de las aves de nuestro país. Por el momento si deseas conocer más detalles sobre SOS Beard, puedes hacerlo visitando la periquera ubicada en Ciudad Merliot o contactando a José Kamen, el experto en aves, al 7924 1739. Reporto para De Mujer a Mujer, cada mañana, Tatiana Iraeta.